Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Muchas veces cuando nos hieren fuertemente, quizás cuando somos nosotros quienes herimos a quien más amamos, resulta muy difícil el llegar a perdonar la ofensa e incluso lograr a perdonarnos a nosotros mismos la conducta realizada. En estos momentos donde la culpa, el resentimiento, la decepción, el odio o la frustración, se anidan en el corazón de la persona y empieza a hacer estragos en su vida. Quédate, estás en Zona Positiva. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM Zona 3. Soy Meche Covarrubias y no saben el gusto que me da saludarles nuevamente a través de este micrófono. Después de un viaje, de un viaje maravilloso, ya les estaré compartiendo algunas experiencias, algunas anécdotas. Pero bueno, pues gracias a Dios ya fui, ya regresé con salud, con bienestar y bueno, pues encantada. De verdad, extrañaba muchísimo el programa. Y bueno, pues como saben, me los llevé en el corazón y en cada lugar recé por cada una de las intenciones de todos los radioescuchas, de toda la gente hermosa que hace esta gran familia de la Zona Positiva. Así que bueno, pues yo ahora me digo bienvenida a mí misma, ¿verdad? Aquí a la Zona Positiva. Y gracias, gracias a todo el equipazo que hace posible este programa. Un gusto volver a encontrarles. Gracias a Gabo, a Eric y Omar en los controles y a Fanny en los teléfonos. No veo el día de hoy quién está con nosotros. ¿Alons y Ux? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No veo. Recuerden que estoy medio segatona. No, no oigo. Me pongo el audio. Me pongo a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Abram! ¡Claro! Ya, es que tengo la cámara y la computadora y trae lentes y no le reconozco. Pero Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en todo el tema del control también de... Pues la parte, digamos, de la página y todo esto de las cámaras aquí que tenemos. Porque ya saben que también nos pueden ver y escuchar a través de www.zona3.mx Muchísimas gracias también a Promomedio Radio y a Valora Conciencia en los medios que nos dan la oportunidad de compartir con todos ustedes esta propuesta de vida que es la zona positiva. Tenemos de regalo el día de hoy un CD que tiene que ver con el tema y se titula Perdonar Yo. Para aquellos que a veces se nos sube la soberbia, ¿cómo yo voy a perdonar? Esto es imperdonable. Bueno, de eso estaremos platicando el día de hoy, porque es necesario perdonar. Y este CD que ha grabado Lupita Venegas trae realmente un contenido maravilloso con esta característica que tiene Lupita de transmitirnos conceptos muy claros y muy, muy aterrizados. Hablamos de qué es perdonar, los elementos claves para poder lograr el perdón, invertir en el perdón. Así que, bueno, pues comunícate para que te lleves este regalito que te damos hoy con muchísimo gusto, 3122-4200, 3122-4266. También nos puedes tuitear, arroba zona3noticias y arroba mercedes-cd. Bueno, pues ya dicho esto, los medios de contacto que tienen para estar participando con sus mensajes, con sus llamadas, pues vamos a entrar justamente al tema del día de hoy. ¿Por qué es necesario perdonar? Miren, yo estoy convencida que el perdón hace la diferencia en la vida de las personas, en la calidad de vida de las personas. Ahora que tuve la oportunidad de estar en este viaje, pues me di cuenta de cómo lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones, ¿no? Estas tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el catolicismo y los musulmanes, pues parten de un mismo origen. Comparten el Antiguo Testamento. La gran diferencia es que tanto nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, como los musulmanes, se quedan en el Antiguo Testamento porque no reconocen a Jesucristo como este Mesías que viene a perfeccionar la ley. No a cambiarla, sino a perfeccionarla. Y pues lo vi muy claro, ¿no? Lo vi muy claro ahora que tuve esta fortuna de estar allá en Tierra Santa, pues darme cuenta, ¿no? Cómo vivimos, convivimos en una misma ciudad santa como Jerusalén, con estos credos distintos, pero también con unos rencores y con unas situaciones complejas, sobre todo estas dos religiones, los judíos y los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos se quedan con la famosísima ley del talión. Aquella ley que decía ojo por ojo y diente por diente, el que me la hace, me la paga. Y si nosotros vivimos de esta manera, bueno, pues esto se hace justamente una cadena interminable de odio, de venganza, de dolor y que se va arrastrando, arrastrando, arrastrando. Hace algunos meses Papa Francisco estuvo justamente allá en Tierra Santa también y hablaba con estas nuevas generaciones que decía que la historia de sus padres no les condene el futuro. Aprendan a perdonar, aprendan a perdonar, a buscar justamente pues estos puntos de acuerdo, porque son muchísimos los puntos en común que podemos tener todos y resaltar toda esta parte positiva. No quedarnos y no centrarnos en el tema del rencor, del pelearnos, el ver, ¿no? Ahora sí que quién es el más gandalla y todo esto. Entonces, pues se ve clarísimo, ¿no? Se ve cómo se hace la diferencia, ¿no? Cuando nosotros optamos por esta visión judio-cristiana que nos invita al perdón, ¿no? Y cuando se le pregunta a Cristo en uno de los evangelios, maestro, ¿cuántas veces es necesario perdonar o hasta dónde perdonar? Él contesta esta frase que todos recordamos y resuena a nuestros oídos porque es difícil, ¿no? Yo sé que no es fácil, ¿no? El 70 veces 7, ¿no? El 7 para las escrituras significa plenitud, significa totalidad. Entonces, pues nos habla de siempre, siempre perdonar. Ahora, hay cosas que nos lastiman muchísimo, hay cosas que nos han herido profundamente, infidelidades, traiciones, gente en la que hemos confiado plenamente, en la que hemos puesto toda nuestra confianza, que nos ha defraudado, que nos ha traicionado. Y bueno, pues humanamente nos duele, ¿no? Nos duele y viene pues todo este tema de hasta dónde perdonar, cuándo perdonar. Y el mundo de hoy nos habla mucho de, pues tú vive tu vida y hay cosas que son imperdonables. Y luego resultan estas historias como esta que a mí me impactó muchísimo, que creo que ya en varias ocasiones la he comentado aquí en Zona Positiva, de una mujer, de las primeras mujeres que nos tocó atender en el servicio de asesoría familiar en Valora, que llegó a pedir justamente asesoría porque tenía una bronca muy fuerte con su mamá, ¿no? Y decía que pues no podía perdonar a su mamá y que bueno, pues por eso venía a pedir esta asesoría. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que la mamá tenía 20 años de haber muerto y ella seguía cargando con este rencor, con este sentimiento de resentir justamente del resentimiento, del rencor y sufría y sufría y sufría. Ahora que tuvimos el retiro de sanación con Echeverry nos hizo un ejercicio increíble de unas piedras. Nos dijo, van a ir a buscar las piedras y esas piedras, cada uno las va a bautizar y esas piedras son las personas que más te han lastimado en tu vida, que más te han defraudado. Las vas a tomar, les vas a poner un nombre y las vas a traer contigo. Esto fue alrededor de las 12 del día y todo el día cargamos nuestras piedras. Hubo quien traía una piedra enorme, una sola piedra, ¿no? Grandísima. Y hubo quien, pues habíamos tomado dos o cinco, incluso me acuerdo de un señor que llevaba una carretilla llena de piedras, pero luego fue como complicado mover la carretilla y le dieron de estos como tambos de pintura y ahí traía sus piedras, ¿no? Y finalmente a cada una de estas piedras les pusimos una cara, un nombre, las bautizamos y luego fue justamente hacer este proceso del perdón y darnos cuenta que andamos cargando piedras cuando no perdonamos. Por eso es importante el perdón. Entonces hay una frase que me encanta que dice el pasado es historia, el futuro es un misterio, el hoy es un regalo y por eso se llama presente. Vivimos, cuando no perdonamos, vivimos estancados en el pasado, recordando, resintiendo, rememorando aquello que me hicieron, cómo me lo hicieron. Incluso hay muchas personas que tienen esta memoria olfativa, ¿no? Auditiva que les hace, ¿no? Brincar a esos momentos de dolor que han experimentado y pues justamente pues hacen que no vivan este regalo que tenemos hoy que es el presente. Entonces, gran parte de nuestros dolores vienen pues de lo que nos hicieron ayer, de lo que sucedió cuando yo era niño o niña, de heridas muy profundas y muchas veces injusticias, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, estos niños que son lastimados, que son abusados, pues es el acto más, para mí es el acto más aberrante que puede haber en el mundo, ¿no? Que alguien abuse de un pequeño, que alguien utilice su fuerza física, su capacidad de pues chantajear, de amenazar a un pequeñito, ¿no? Y que lo force a hacer cosas que él no quiere y lo lastime. Esto es injusto, totalmente injusto. Entonces, muchas personas han sufrido estas realidades, pero no han hecho nada para salir adelante. De eso estaremos platicando el día de hoy. Tengo que ir a la pausa y regreso en breve. Comunícate con nosotros. Me encantará saludarte. 3122-4200, 3122-4266. Recuerda, el día de hoy tenemos el CD titulado Perdonar Yo. Márcanos también o mándanos un tuit, arroba Zona 3 Noticias y arroba Mercedes-CD. Regresamos en breve. Quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.